escorpión lamentablemente te sale paralizaciones como si te quieren entrar los proyectos pero así mismo como entran se te van de las manos tú hace el esfuerzo hace la lucha pero te veo estancado o estancada veo paralización en lo que viene siendo tu vida mucho compromiso mucho problema situación en la que te ve como como ahogado ahogada como si no puedes salir de ese entorno lamentablemente tú tienes que saber que tiene planes que cuando lo dice o lo habla no tiene suerte con lo que viene siendo en tu entorno persona que te deseen lo mismo que tú desea entonces tiene una mala energía que te tiene atrapada como si tiene a un cruce donde tú quieres hacer la cosa pero no la no no la proyecta no te salen estancamientos al estancamiento escorpión entonces deseo que tenga liberación que te libere a un círculo de sal camina y pasa a este círculo para que se te abran los caminos escorpión lamento la situación pero el mundo sigue y dios es el único que sabe yo no soy dios muchas bendiciones